Yo me arrastraba para ir al baño Ella es Gladiusca Acosta, mejor conocida como la Coconaza de Radio Rochella El salvador de los pobres, el Robin Hood de los desamparados, el tacamajaca de los muchachos viejos y a fines del Distrito Federal de Estado mirando Le voy a meter un despojo, el nuevo despojo del hermano Cocó ¿Sí? ¿Cuál es ese? Ya usted lo va a ver, ya usted va a ver, molteosa hermana Gladiusca, una hermosa mujer venezolana que después de colocarse biopolímeros en su cuerpo Se sintió feliz con el resultado, recibiendo muchos halagos por su nuevo aspecto Sin embargo, esta sustancia tiene efectos adversos que se pueden presentar con los meses o con los años y no hay vuelta atrás La comediante comenzó a sentir dolores intensos en la zona donde le colocaron los biopolímeros Y su salud comenzó a deteriorarse a tal punto de perder la movilidad Con el tiempo, los biopolímeros comenzaron a moverse y causar deformidades en sus glúteos Lo que provocó que su vida cambiara por completo De esto te daremos todos los detalles más adelante Es por ello que debes quedarte hasta el final del video Para que te enteres de todo lo que le ocurrió a nuestra querida Coconaza Gladiusca Acosta nació el 27 de agosto de 1974 Esta hermosa mujer se convirtió en actriz y se hizo famosa por su interpretación de la Coconaza En el sketch de El hermano Cocó en la radio Rochella Y también fue reconocida por el papel que desempeñó en telenovelas como Luisa Fernanda en 1999 Y La niña de mis ojos en el año 2001 Desde muy joven, Gladiusca tenía una meta clara La televisión sería su camino para ganarse la vida Está loco, está loco Ay, tú sabes que me encantó Y cuando agarraste el trago se la echaste así Ahí en la cara Pero no falta más, señor Félix Gonzalito Mire, bienvenido a la zapatería El zapato sonriente Yo espero que se sienta muy a gusto acá con nosotros Después de graduarse de bachiller y tratar de ingresar a la universidad Decidió intentar suerte como modelo Con un cuerpo perfectamente curvilíneo y su larga cabellera No tardó nada en conseguir contratos Su apariencia se diferenciaba de las mises tradicionales Que llenaban las pantallas en los años 80 y 90 Con cuerpos delgados y casi sin curvas Por lo tanto, cuando buscó oportunidades en Radio Caracas Televisión Se le ofreció un papel en el programa humorístico Radio Rochella La Rochella es diversión Y gocemos todos un montón Todas son experiencias psicotomías médicas Del gran pintor José Luis Parada ¿José Luis Parada? Por aquí tenemos Pantoño antes de ser camarógrafo No, no, no Tú llegaste detrás de la ambulancia No digas mentiras, Maite Porque a ti no lograron hacerte ninguna pregunta Al principio, el papel no parecía prometedor Era una joven atractiva y voluptuosa Que sería controlada por el hermano Coco Este famoso personaje Interpretado por Pedro Soto Y Gladiuska con sus movimientos sensuales e inocentes Dieron lugar a un humor con doble sentido Muy criticado en su momento Pero que le brindó el impulso que necesitaba A pesar de no lograr el éxito en la pantalla chica por un tiempo Gladiuska tuvo un papel en la película Huele pega En pleno apogeo de su carrera Quedó amarazada del pelotero Henry Blanco Lo que generó un escándalo en las revistas de la época Ya que el beisbolista estaba casado La actriz decidió renunciar al programa Y mudarse a Estados Unidos Hasta que su hijo fuese mayor de edad Luego, Gladiuska intentó volver a las telenovelas en Venezuela Pero Radio Caracas Televisión fue sacado del aire Dejándola sin poder volver a cumplir sus sueños en dicho canal Un señor que está conectado directamente con el director Que es el que decide las tomas ¿Qué le estabas preguntando ahorita a Ronnie? ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto me queda? ¿Cuánto te queda? Ronnie, ¿cuánto me queda? Diez minutos Te dice diez minutos Tú eres empleado de Radio Caracas Televisión Tú eres de esta familia Tú eres uno más Que hemos llevado lo mejor de nuestro corazón y talento A los hogares de toda Venezuela ¿Qué sientes en este momento? Orgullo de pertenecer a esta familia Con el pasar de los años Gladiuska decidió mudarse a Miami junto a su hijo y su pareja Buscando solicitar la ciudadanía de ese país Lo que más adelante le ocurrió a esta hermosa mujer Recordada por toda Venezuela Fue narrado por ella misma en el canal del doctor Carlos Alberto Ríos Gladiuska se inyectó biopolímeros en los tiempos de labores en Radio Caracas Y las consecuencias se le presentaron hace pocos meses Donde su salud se vio afectada Hola, yo soy Gladiuska Costa Como muchos me recuerdan La famosa coconasa de RCTV En la industria de la televisión Hay ciertas exigencias de belleza y cuerpos perfectos Y Gladiuska Costa Comenzó a notar que algunas de sus compañeras Se inyectaban algo en los glúteos Para lucir fabulosas Guiada por sus amigas Que ya habían pasado por el mismo procedimiento Se sorprendió al ver lo bien formados y lindos que se veían los glúteos Y decidió someterse a la misma práctica en la misma clínica Donde sus compañeras actrices se habían tratado La trabajadora del lugar Le dijo que eran células expansivas Y Gladiuska no investigó más sobre el procedimiento Solo le preguntó a la chica que la inyectó Si habría algún problema en el futuro Y esta Le aseguró que todo estaría bien Siempre con el temor Porque yo soy muy curiosa Y en realidad No investigué Como se debía investigar Cada vez que te van a colocar algo en tu cuerpo Si le pregunté a esa chica Que me inyectó Que si iba a tener Algún problema más adelante Que si me iba No sé, a hacer daño Y pues no Ella me dijo que no Que no iba a tener ningún tipo de problema Que me quedara tranquila Sin embargo Después de 15 años Comenzó a sentir molestias en su cuerpo Se sentía hinchada y llena de líquidos Muy débil Con dolores de cabeza Pérdida de cabello Y sus glúteos empezaron a deformarse y mancharse Gladiuska se siente culpable Por haber recomendado el procedimiento a su madre y su sobrina Quienes actualmente se están preparando Para una cirugía de extracción de biopolímeros Ella tuvo miedo No entendía lo que pasaba Y comenzó a buscar en las redes A varios cirujanos Porque ya imaginaba Que era consecuencia de los biopolímeros Investigó día y noche Y fue a varios médicos En los Estados Unidos Que me hablaron un poco porque En mi lugar donde yo entrenaba Alguien me dijo Seguramente lo tuyo Eso es biopolímeros Y yo no entendía que era biopolímeros Porque para ese momento Cuando a mí me lo inyectaron O sea Era algo totalmente desconocido Fui a varios médicos En los Estados Unidos Al primero que fui Este me ofreció La técnica cerrada Me dijo Esto es rápido O sea Esto es sencillo Te lo hacemos con una cánula Que yo diseñé especialmente Y yo le digo Me puede mostrar un poco sus videos Cuando me muestra su video Pues yo salí corriendo Yo realmente salí corriendo Luego Fue a otro especialista En reconstrucción Muy reconocido En los Estados Unidos Cuando ella entró al consultorio Y le dijo lo que tenía Y lo que le pasaba Él le dijo Que iba a examinarla Y le confesó Que esa sustancia Jamás iba a poder retirarla Por completo de su cuerpo Cuando el médico Empezó a examinarla Le dijo Que ella estaba bien Que estaba perfecta Que él no la operaría Cuando Acosta Fue al tercer médico Él le dijo Usted sabe más De biopolímeros que yo Y es que es así Ella todos los días Investigaba Y aprendía algo nuevo Pero volviendo Al segundo médico Cuando le dijo Que ella estaba bien Y perfecta La actriz venezolana Le dijo Que ella se sentía muy mal Y que se quería operar Y le expliqué mi caso Le dije lo que me estaba pasando Y me dijo No te preocupes Déjame examinarte Pero lo que sí te puedo decir Es que eso jamás Lo vas a poder sacar De tu cuerpo Yo paso al cubículo Me pongo Mi batica Él me empezó a examinar Y me dijo Así en mi cara Me dijo Tú estás bien Tú estás perfecta Yo no te operaría Entonces fue cuando Ya yo sabía un poco Del doctor Carlos Río Pues a través de Instagram Y Y mi curiosidad Fue tanta Que yo todos los días Veía al doctor Y todos los días Aprendía algo Y todos los días De hecho Cuando fui a varios médicos Cuando fui al tercer médico Me dijo Tú sabes más De los biopolímeros Que yo Y era porque Porque sí Y pues Porque todos los días Lo veía Y todos los días Aprendí algo nuevo Este a donde fui Me dijo Este No yo no te operaría Tú estás perfecta Y yo le dije Pues yo no estoy perfecta Hay algo dentro de mi cuerpo Que me dice Que no está bien Y yo me voy a operar Entonces me dijo Pues algo te voy a decir Mucho cuidado Si te muerdan Y yo le dije No A mí no me van a mutir A mí me van a sacar Ese veneno Que yo tengo Dentro de mi cuerpo Luego Pidió la cita Con el doctor Carlos Ríos Y desde el comienzo Sintió una afinidad Con él Fue muy bonito Sentir que Él la entendía Perfectamente Para ella Fue difícil salir De Miami Ciudad donde reside Porque estaba En trámites migratorios Pero el dolor En sus glúteos Caderas Y piernas Eran desesperantes Y no aguantaba más Además de esto Gladiuska No podía conciliar El sueño La estaba matando La depresión Hubo Una semana Que no podía caminar No podía pararme De la cama Yo me arrastraba Para ir al baño Perdón Y Empecé a tener Más comunicación Con el doctor Así fue Se dio la oportunidad Esperó Aproximadamente Un mes Para salir Porque los procesos Migratorios Están tardando Muchísimo Al tiempo Logró operarse Con el doctor Con el que Pudo conectarse Y que le entendía Perfectamente Lo que estaba pasando Gladiuska Está muy agradecida A todo el equipo Que trabaja Con este médico Que para ella Es un ángel Caído del cielo Su consejo Es que antes De someterse A cualquier Tratamiento De belleza Investiguen Muy bien Lo que se van A hacer Y con quién Ella es una Sobreviviente De todo lo que Pasó a nivel De salud Por no saber Lo que le estaban Colocando Este es un tema Muy delicado Y si desean Tener glúteos Más voluminosos Lo único Que recomienda Es que se coloquen Su propia grasa Y ninguna Otra sustancia Para evitar Que esto Que le pasó A ella Te pueda pasar A ti Yo estoy muy agradecida Con Dios Estoy muy agradecida Con el doctor Carlos Ríos Y con su equipo Con ustedes Con mis Amigos venezolanos Que también Trabajan con el doctor Y Si algo Puedo aconsejar Es que Antes de Recurrir A cualquier procedimiento Cualquier inyección Cualquier parte De su cuerpo Que investiguen Y No sean Como yo Tan sumisa Para ese momento Porque si Si reconozco Que fui sumisa Fui Y como que Me dejé llevar Y no pregunté Sobre el producto Y pues Nada Soy sobreviviente Le doy gracias a Dios Que estoy parada Frente a estas cámaras Que desde hace mucho tiempo No estaba parada Frente a una cámara Y pues Nada Mi mejor consejo Es este Que antes de inyectarse Pues Pregunten Investiguen Averigüen Como decimos nosotros Los venezolanos Bien sobre el producto Pese a que Gladiuska Está alejada De la televisión Ella cuida Su figura Haciendo ejercicios Mantiene Una mejor alimentación Pero sobre todo Está más consciente De que el bienestar emocional Debe estar Por encima De cualquier cosa O sea que usted No me engaja Que yo me peine ¿Ah? Pero hermana Coconaza ¿Para qué se va a peinar? Si aquí está su hermano Cocón El único Que le hace eso Tremendo despojo Hermana Oye ¿Usted sabe Esa pregunta Me da como hambre? Pero yo voy Por la respuesta A Se molestó Porque le pegaron El huevo En la cara ¿Qué digo Pino? Para ti Y dame el clásico Dame a gente Que me cierren La licorería De mi pana Félix Eduardo Porque me voy A tomar Par de pellas De burro Frenado Dame un limón Para pasar La austrica Esta Dame un limón Si te gustó Este video No olvides Apoyarnos Suscribiéndote Al canal Activar La campanita De notificaciones Y compartiendo Nuestro contenido Adiós